Hola, ¿está bien? Buenas tardes. Raimundo Cruz le agradezco que nos esté escuchando este viernes 4 de noviembre. Mucha información importante a nivel internacional, sobre todo a nivel local. Lo que va a suceder, pues, en la izquierda de este país. Oiga, antes de traer este tema, no tiene que recordar. Un día como hoy, murió Juan Camilo Mubiño. Su avión se estrelló allá por Lomas de Chapultepec. Murieron él y varias personas más. Venía de un mitin, de un evento allá en San Luis Potosí. Mire, y le comento que Juan Camilo Mubiño, de ayer, antiguo, por supuesto, se hizo una ofrenda en la Secretaría de Gobernación. Él era Secretario de Gobernación. Hoy parece que la acaballada en el Partido Nacional se ve bastante flaca. ¿Y sabe por qué? Porque el candidato a todas luces, en este momento el hombre que estaría compitiendo contra el mejor posicionado por el PRI, Enrique Peña Nieto, y quizá entre Marcelo Ebrard y López Obrador, porque realmente sobre eso vamos a hablar, según la encuesta que se va a realizar esta última semana, se terminarán los primeros días de la próxima, la próxima semana. Le decía, Juan Camilo Mubiño tendría que ser el candidato mejor posicionado, a nivel de nuestro nombre, pues de aspecto físico bien parecido, carismático. Era donde había puesto toda la carne al atador Felipe Calderón, presidente del país. Desafortunadamente, en un accidente, pues cortó de tajo la vida de este joven y brillante político, y también cortó de tajo, pues ahora sí que los planes que tenía Felipe Calderón como máximo panista en la República Mexicana. Le digo, hoy, a tres años de su muerte, que me dio el fallo del dato, pues la verdad es que los países nada más tienen por dónde. Mire, Santiago Cielo de Antemano de Leña está pelas, está descartado. La contiene entre los países más bien, entre Josefina Vázquez Mota y el señor Cordero. Aquí el problema es, ¿Josefina tiene los arrestos para competir contra Enrique Peña Nieto? ¿O tiene los arrestos para competir contra López Obrador o Manuel Ebrard? Le digo esa pregunta. Oiga, Cordero, Cordero es el que está en tercer lugar, pero ya saben, así le pasó a Felipe Calderón hace seis años prácticamente, y hoy se presenta en la República. Cordero, imagínense si gane la interna. ¿Tiene los tamaños, Cordero? ¿Tiene la figura, el carisma, el arraigua entre la población para competir contra Enrique Peña Nieto o López Obrador o Manuel Ebrard? Le dejo la pregunta. Y ahora, le hago nuestra tercera pregunta. Imagínense si estuviera con Julio de Mourinho en este momento. Sí, supuestamente el Iván a quemar le va a la pega, pero imagínense cómo creer el partido en el PAN. Le aseguro que el PAN estaría como segunda fuerza electoral y no sería López Obrador o Manuel Ebrard, ya comparados con Enrique Peña Nieto, lo garantizo. No sé qué tal estaría en Enrique Peña en esto, pero otro gallo descantarían a los manistas. Le digo por eso. La verdad es que se transformó la vida de Enrique Peña, no perdón, de Juan Camilo de Mourinho, pero créanme que se transformó la vida de todos los manistas en este país. Le cuento esto porque a partir de esta semana inicia la contienda, perdón, el sendero de opinión que harán dos casas encostadoras donde van a hacer un recorrido por toda la República Mexicana, van a hacer 6.000 entrevistas, 6.000 ciudadanos van a hacer preguntas, les van a preguntar a quién presiden, en concreto, a Marcelo Ebrard o a López Obrador como candidato de la izquierda de este país para competir por la presidencia de la República. Le van a hacer 5 preguntas, pero en concreto esa es la conclusión, ese es el resultado de la encuesta. ¿Quién va a ser el candidato de la izquierda? ¿Andrés Manuel o López, perdón, Andrés Minuel o Marcelo Ebrard? La verdad es que está muy encerrada el sondeo, la contienda, porque, mire, si lo hemos comentado, no lo sabemos, Marcelo Ebrard tiene un gran arrago entre los perredistas de este país y Marcelo Ebrard lo es mejor, la opinión de la población abierta. Aquí, si aquel que haga la encuesta reflexiona, tendría que darle su voto, pues quizá, al político que le ofrezca mayores garantías, que no haya tenido una muestra de su trabajo más palpable, más cuantificable, que sea más real. Si llegamos, voy a decir en rápido. Le pregunto, ¿López Obrador, quién es jefe del gobierno del DEF? Marcelo Ebrard, jefe del gobierno del DEF. ¿Quién hizo mejor las cosas en la Ciudad de México? ¿Andrés Manuel o Marcelo Ebrard? Yo me imagino que en base a eso, es como se tendría que analizar la respuesta de esa consulta. ¿Yo por qué voy a votar? Si a mí mismo me preguntan, yo sería la pregunta que me haría, más allá de la que me hagan los embostadores. Yo voy a votar por el nombre que me haya dado, yo vivo en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, yo voy a votar por el nombre que me haya dejado mayores beneficios en la Ciudad cuando la mueran o no. Creo que podría tener que ver por qué. ¿Por qué no sería el comparativo para saber quiénes son los tamaños para ser presidente de la República? Entonces, ahí le dejo esa pregunta, analice la oficina. Si a usted le pongo a contestar las 49 ciudades que se sintonizan a este espacio radiofónico, lo cual agradecemos infinitamente, y lo que vamos a transmitir en nuestra portal en Internet también, eso usted lo va a poder ver. Si a usted le pongo a que le haga la pregunta, analice eso. Más allá de simpatías, más allá de carisma, más allá de que le caiga bien, más allá de que tenga mejor presencia, hable más bonito, tenga más arrastre, acuérdese que un político no lo buscamos por su aspecto, por su facha, por su labia, o por lo que comete, sino porque realmente realizó. Lo que cumplió cuando estuvo al frente en este caso de la Ciudad de México. Se lo dejo de tarea, analíselo. Si a ustedes le preguntan, de veras reflexiones, porque nos puede ayudar. Imagínense que su voto sea el que decida que es el candidato de la izquierda. Imagínense que ese hombre sea el próximo presidente de la República, por lo que usted quiera, vaya a ganar en el 2002 el candidato de la izquierda. Piensen bien a quién creemos y piensen bien en México que nos puede dar ese hombre que este fin de semana pudo decidir su suerte. Pues yo creo que, más allá de la política, su suerte de su vida. Así que bueno, de grandes segundos nos vamos a ir con las cosas. Ustedes me dicen si tenemos... Vámonos a las 7 de 10.